De que nadie su canción, esta canción será de disco, esto es solo un ratito, mientras conversó dos lunes, dijo, dime cómo yo le pongo esta pasilla de sabatito, lo vacía y baja, aquella educación en Puerto Rico, tenemos a Julita que cobra pero no aporta, por eso los maestros hoy como la no cortan, porque cuando le preguntan lo que de verdad importa, la puerta de verdad, su cara se vaga y no se comporta, yo vengo en defensa del departamento que no abarca, no vengo en paz, vine con una osa de armar, la secretaria de educación es una posición muy alta, para alguien que la educación es lo más que le falta, pero nada, por eso los maestros no me han asustado, pues no me han asustado las latitudes que han demostrado, no fui forzado a escribir, lo que ustedes han escuchado es que me sale el alma, para demostrarle a todos los tarados, que escuela pública no significa menos grado, de mentalidad y de creatividad, que quede claro a quien maestros que aman educar y hacen su trabajo, y de eso me di cuenta cuando ahora se ha tirado, que venía preocupada por la privatización de las escuelas, que nos ofrecen la educación y dejamos mención, que la otra preocupación era que en ese proceso perdiera su profesión, porque en Puerto Bruno no importa la dedicación de un maestro que tampoco suena mi reparación, si no eres jefe de alguna empresa o organización, ponerle escuelas y haz lo que te venga de imaginación, para mí que eso va a estar en contra de la constitución, porque le dan el derecho de la discriminación, por religión, nación o tal vez anda por orientación, un joven que viene a educarse y no puede por decisión de la grisita, que le pagan por sus decisiones malas, que llevó a ese pueblo a la mano usando balas malas, sigan haciendo esto y yo mismo le anticipo que en momenta firma palas, que tierran a Puerto Rico.